Yo y yo, yo y yo Un plon más, me siento en el espacio Inhalando de su humo pero bien despacio Acordándome de que y de su pelo lazo Fuck that shit, al final todo que fracaso Sarcástico en el circo como un payaso Dando el espectáculo veo medio lleno el paso Me explico yo no soy Picasso Trato de plasmar la mierda que veo paso a paso Así nos toca, dime quien puede quejarse con pan en la boca En la calle el robo brota Aquí solo cenizas de forzada euforia Pensativo prendiendo a estas horas Pasado del sueño y nada mejor Cumpliendo mi mente añora Pásame justo que pa' no sentir la demora De guayaba o de moda La vaina está ácida así que no joda La frase los incomoda Rappers de mierda que están a la moda Y yo escuchando a todas horas Algo de bombar Like en Wise and Nas Para que encontrar la paz Momentáneamente espero que al final te vas Quítate que sea antifaz La capucha, el traje, vete y no hay más Como Kubrick no puede matar Al final de cuentas solo por el plan Solo por el plan Migajas a nosotros que es lo que nos dan Solo por el plan Cineastas caminando por bloques Sumergirte en porches el mundo de los dos Abriré tu guayaina con pica aporte Olvido y sufro ríos y azufre Moriré en bucle La muerte es yonki Bésame y vemos El cielo mira Akira Referencias listas Drogas y putas en esquinas Yo encerrado en oficinas Recaigo como peña al otro día Mi último vuelo como a Lilla Ya Atax Atax Si Ya Ya Mi último vuelo como a Lilla Tuve Falta Tuve 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 Gracias por ver el video.